Buenas tardes Miss, soy el cadete Iván Andréa Báspera, del segundo Foxtrot y este es mi proyecto de la materia lingüana. El poema que les voy a recitar hoy es Emoción Vesperal de Ernesto Novoi Camaño. Ernesto Novoi Camaño nació el 11 de agosto de 1889, murió el 7 de diciembre de 1927. Este personaje perteneció a la generación de capital y también fue uno de los principales personajes en el modernismo en el país. Emoción Vesperal. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto y silenciosamente desde algún cuerpo irse alejando mientras muere el día, emprender una larga travesía y perderse en un desierto y misterioso mar, no descubierto por ningún abelante todavía, aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos hipnóticos le seguirá el cortejo de sus peces y que al desvanecerse el espejismo desde las laucas hondas del abismo le tentarán las últimas ideas. Reflexión. Este poema es una alegoría a la muerte. En el poema destacan las tristezas en la voz poética y la permanencia de las penas que aún al haber tomado un rumbo incierto despierta en el individuo una gran sospecha y curiosidad. Gracias.